Muy bien, vamos a la palabra del Señor, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo lo que le hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Tremenda historia, ¿verdad? En este año que estamos hablando, ustedes saben que este año la palabra pastoral es proseguir, ¿verdad? Nos habla acerca del proseguir, nos habla acerca de mirar adelante, determinar lo que hemos comenzado, determinar aquello que hemos decidido hacer, a no bajar los brazos e ir en pos de la voluntad del Señor y que su perfecta voluntad y su perfecto propósito pueda ser cumplido en nosotros. Y eso requiere de algo, eso requiere de una confianza extrema con Dios. Cuando tú emprendes un viaje, hay ciertos elementos o ciertos factores que tú tienes que tener en cuenta antes de partir. Hay ciertas cosas que debes de saber. En primer lugar, debes de tener fuerzas. Si vas a ir conduciendo con tu propio coche, debes tener fuerzas, debes estar descansado, debes haberle hecho una puesta a punto al coche, sobre todo si vas a hacer muchísimos kilómetros, debes tener dinero para gasolina, debes tener tu equipaje, por supuesto, debes tener un destino marcado, etcétera, etcétera, y tantas otras cosas que podríamos sacar. De lo contrario que nos falten alguna de estas cosas, es muy probable que ese viaje finalmente sea un auténtico despropósito. O sea, vamos a fracasar. Va a ser un viaje, perdón la expresión, va a ser un pastelazo de viaje porque obviamente te vas a dar de morros porque no tienes los recursos necesarios para poder viajar. Esta semana precisamente nosotros íbamos a arrancar el miércoles para la facultad de teología, así que yo me levantaba como a las cuatro y pico de la madrugada, tenía que ir a llevar a mis hijos con los abuelos porque ellos se iban un poquito antes y yo tenía varias cosas por hacer aún. Y entonces dije, bueno, después de hacer esas cosas, después marcharé. Así que cuando yo voy a llevar con los abuelos a mis hijos y los dejo allí y regreso a casa, eran como aproximadamente las cinco y media de la mañana y yo me senté en el sofá y yo estaba literalmente muerto. Empecé a pensar todo lo que tenía que hacer, toda la faena que llevaba acumulada de tiempo, todo lo que me quedaba por hacer. Mi cuerpo físico no respondía y yo ya he hecho muchísimos viajes. He viajado, obviamente, a la facultad de teología, íbamos y veníamos cuando... O sea, que me conozco perfectamente esa carretera, sé perfectamente el sufrimiento que se tiene al hacer un viaje tan largo y echar tantísimos kilómetros, sé perfectamente de lo que se trata. Yo le dije a Valeria, digo, no me siento capacitado, no me siento con fuerzas para poder echar tantísimas horas y aguantar ese viaje. No puedo, necesito descansar, necesito arreglar ciertas cosas aquí, dejar atados ciertos asuntos y después mañana, o sea, no es que es una cuestión de procrastinar, no se piense que es una cuestión de pereza, simplemente es una cuestión de prudencia porque posiblemente si yo hubiera salido con ese cansancio físico, posiblemente me lo hubiera pegado, me hubiera dormido. Entonces, como me conozco, directamente dije, lo voy a posponer al día siguiente. Así que salimos el día siguiente, yo rápidamente ya tenía el mensaje de David, Pastor, ¿dónde estás? No, mañana voy, no te preocupes, tranquilo, iré a verte. Así que al día siguiente él se encargó de averiguar que yo estaba, porque recuerdo que estaba en casa y me envió una foto de mi coche y dice, ya he comprobado que estás aquí, o sea, me tienes controlado, eres un sectario, tío. Ese es David Güemes, aquellos que no lo conocen ya lo conocerán. Así que directamente espere para poder ir al día siguiente. En nuestra vida espiritual, cuando nosotros aterricemos algo, esto en el sentido espiritual sucede exactamente lo mismo. Cuando tú decides en tu vida caminar con Jesús, cuando tú decides en tu vida darle tu vida al Señor, debes tener ciertos elementos muy claros, porque si no en el camino te va a pasar que te vas a quedar. Tarde o temprano, cuando tú arrancas el camino de la fe, si tú no tienes ciertos aspectos muy claros, tarde o temprano te quedarás tirado y entonces necesitarás ayuda. Y eso es lo que muchas veces le pasa a muchas personas. Arrancamos con mucha fuerza, con mucha fe, con muchas ganas, pero después a medio camino nos quedamos tirados. Y te voy a poner un poquito en el contexto de esta historia. Es la primera vez, el pasaje que nosotros hemos leído en esta mañana, cuando arrancamos en Primera de Reyes, capítulo 17, es la primera vez que la Biblia nos habla del personaje de Elías. Elías irrumpe en esta historia, en una situación en la que el pueblo de Israel estaba en desobediencia, con Acap, con Jezabel, un desorden absoluto, pecado por todos sitios, desobediencia a Dios, descontrol. Elías irrumpe en esta historia. De Elías la Biblia no nos dice nada, generalmente siempre a los siervos de Dios, generalmente nos dicen cuál es su genealogía, nos hablan un poquito de ellos, pero de Elías curiosamente no se nos dice nada. Solamente nos dice que era Tisbita, de Galaat y poco, poco, poco más. No tenemos demasiada información de Elías. Sin embargo, tras esa función, tras ese ministerio profético que él desarrolla después en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios sí que nos habla de Elías, tanto Mateo, como Marcos, como Lucas, como Juan, los Evangelios, Santiago, Pablo, todos ellos hablan de Elías, del hecho en el monte, de la transfiguración, se aparece precisamente junto a Jesús, aparece Moisés, ¿y qué más? Y Elías. Sin embargo, Santiago hace una mención de Elías y él dice que Elías era un hombre de Dios, era un tipo tremendo, alguien que fue capaz de parar la lluvia sobre la tierra, como luego vamos a ver. Era un tipo increíble usado por Dios, pero es curioso ver que Santiago, cuando nos habla acerca de la fe, de lo que representa llevar una vida de fe en nuestra vida, es curioso que él lo ubica, mejor dicho, lo identifica como alguien sujeto a pasiones, es decir, alguien que tenía exactamente las mismas debilidades y que tenía exactamente las mismas luchas que tenemos tú y que tengo yo. Era alguien totalmente normal. En muchas ocasiones, cuando leemos la palabra de Dios y vemos lo que hacía esta gente y los milagros que hacían y cómo Dios respaldaba sus ministerios, generalmente nos hacemos un cuadro demasiado lejos de nuestra realidad. Nos pensamos que son superhéroes, que van con una capa, que van con un antifaz y que son gente que se tiraba de un precipicio y podían volar. No es así, nada más lejos de la realidad. No eran superhéroes, eran hombres totalmente comunes y corrientes con debilidades. De hecho, tú puedes investigar sobre la vida de Elías y te vas a dar cuenta que era un tipo que cuando se enfadaba, se enfadaba de verdad. ¿Cuántos se enfadan aquí de verdad? Nadie. Nadie. El tipo se enfadaba y se enojaba con Dios y se molestaba. Hasta Elías llegó a pronunciar, me quiero morir. Ahora vendría aquí una... Dile a qué tienes a tu lado, me quiero morir. Pero Elías se quería morir. Imaginaros. Y eso no te lo estoy diciendo para de alguna forma decirte, no, desear morirse es bueno, es algo normal. No, no es normal. Dios tiene que ministrar eso. Alguien que ama o que desea morirse no es normal. Y Dios tuvo que ministrar el corazón de Elías. Pero, ¿qué es lo que quiero rescatar en este punto? Que Elías era un hombre totalmente normal. Y que Elías tuvo que iniciar un camino y que tuvo que echar mano de ciertas cuestiones, de ciertos elementos, de ciertos factores que fueron súper necesarios para poder tener una vida exitosa en su vida. Entonces, en nuestra vida exactamente lo mismo. Cuando arrancamos en nuestra vida espiritual, cuando decimos, sí, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero seguir, que es diferente también. Yo quiero estar ahí, yo quiero proseguir en tu voluntad. Señor, cumple tu voluntad en mi vida, cumple tu propósito en mí, etcétera, 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 etcétera. Debo tener ciertas cosas muy, muy, muy claras porque si no, tarde o temprano me la voy a pegar. Y en esta mañana te quiero hablar de tres elementos, de tres características que tuvo Elías muy rápidamente para que de alguna forma ponernos en ese contexto. Lo primero de todo es habitar en la presencia de Dios. Elías era alguien que habitaba en la presencia de Dios. El versículo clave en esta historia, en todo lo que luego se relata, es ese versículo 1 que dice Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Como te decía antes, no se nos habla del inicio de su ministerio, no se nos habla y Elías oraba 48 horas al día. O sea, no oraba 24, 48. Elías no nos dice nada de su ayuno, no nos habla acerca de la devoción de Dios con Elías. Samuel se encargó de darnos la suficiente información sobre él, pero simplemente nos dice que él estaba en la presencia de Dios. Él habitaba en la presencia de Dios, era un hombre respaldado, era un hombre de intimidad con Dios. Entonces, no se registra en ningún momento, en la vida de Elías, en su ministerio, ningún llamado. Simplemente vemos que él era un hombre que vivía en santidad, en cuya presencia estoy. Y el término hebreo que Elías usó en esta historia, literalmente es habitar, en cuya presencia yo habito. Hay una diferencia entre habitar y entre visitar la presencia de Dios. Hay una diferencia cuando tú habitas continuamente en tu vida diaria, en la presencia de Dios, cuando tú continuamente buscas la presencia de Dios, cuando tú continuamente dependes de la presencia de Dios a cuando tú visitas puntualmente la presencia de Dios. Y Dios lo que quiere con cada uno de nosotros es que nosotros podamos habitar en su presencia, estar cerca de Él, ir más profundo en nuestra relación con Él, gente que vive constantemente en la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, verso 14, nos dice Juan acerca de la persona de Jesús y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo se refería a Jesús. Y cuando pensamos en habitar, pensamos en morada, pensamos en una vivienda, pensamos en un lugar, dice que Cristo Él habitó entre nosotros. Y ese término griego significa es que no, que significa literalmente Él plantó su tienda entre nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando usted observa la historia de Israel, se va a dar cuenta en su camino de peregrinaje por el desierto, ellos lo que hacían era plantar la tienda, plantar el tabernáculo, y era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Dios descendía en ese lugar y ahí entraba el sumo sacerdote, ofrecía sacrificios una vez al año por los pecados del pueblo, etcétera, etcétera. No quiero entrar demasiado en esto. Pero Juan lo que hace es un paralelismo entre que Cristo ahora, Él habitó, Cristo plantó literalmente su tienda entre nosotros. Es decir, Cristo plantó su tienda, su cuerpo venía a representar una tienda para que Dios pudiera morar en Él. Ver a la persona de Jesús es ver a Dios. Su cuerpo, Jesús encarnado, su cuerpo fue esa tienda donde Dios moró entre nosotros. Juan dice básicamente es que Cristo acampó entre nosotros como lo hizo Dios antiguamente en el desierto. Él lo que hizo fue plantar su tabernáculo físicamente entre el pueblo para que nosotros pudiéramos acceder a Él. Entonces, lo que viene a referirse es que de alguna forma el camino, Jesús se encargó de abrirnos un camino para que nosotros pudiéramos habitar en la presencia de Dios, para que nosotros podamos estar cerca de la voluntad de Dios. Y precisamente lo que yo veo en Elías es que era un hombre que dependía de Dios, era alguien que cumplía la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, sí Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cómo puedo hacer tu voluntad? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? Si yo quiero escuchar, si yo quiero aprender, si yo quiero conocer la voluntad de Dios en mi vida, primeramente lo que debo hacer es bajar el volumen de mi propia voluntad de lo que yo quiero en mi corazón. Para que tú puedas conocer la voluntad de Dios en ti, debes estar dispuesto a sacrificar tu propia voluntad y tus propios intereses. Muchas veces sabemos que Dios no es tonto, pero muchas veces lo tratamos como si lo fuera. Nos pensamos que a Dios le podemos engañar y pedimos hacer su voluntad cuando no estamos dispuestos en absoluto en ningún momento a sacrificar ciertas cosas, a dar ciertas cosas con Él. Romanos capítulo 12, versículo 2, hay un texto muy conocido, pero que perfectamente puede ser válido en lo que estamos hablando. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y es perfecta. Es decir, Pablo marcaba un punto, un punto necesario para poder conocer la voluntad de Dios y esa es precisamente no amoldarse al mundo actual. El mundo actual trata de implementarnos su cultura, su forma, es un mundo antagónico que totalmente trata de apagar el espíritu del creyente. Es un mundo egoísta que trata de alguna forma de que nos amoldemos, de que sí o sí recibamos lo que esta sociedad manda. Y precisamente Pablo, conociendo el contexto de estas personas, él decía, no os conforméis, no se amolden, no os amoldéis, no toméis la forma de este mundo, porque cuando tú coges y te amoldas a este mundo, cuando tú de alguna forma priorizas en tus deseos personales, que son perfectamente legítimos, pero tu voz, pero perdón, la voz de tu voluntad es mucho más fuerte que la voluntad de Dios en ti, es imposible que puedas conocer nunca su voluntad. Escucha, Dios no va a perder el tiempo con gente que no va a seguir ni va a responder su llamado. A veces queremos una gran revelación, a veces buscamos que de manera audible Dios nos revele su voluntad y que Dios nos diga exactamente qué es lo que quiere de nosotros cuando no somos capaces de empezar por el principio, ir por todo el mundo y predicate el Evangelio. Comenzate a vivir una vida de santidad, etcétera, etcétera, y queremos revelaciones mayores. La mayor revelación ya la tenemos escrita en su palabra. Ahí es su perfecta voluntad, ahí Dios te revela su perfecta, buena y agradable voluntad para cada uno de nosotros. Si no somos transformados por la iglesia, no podremos conocer su voluntad. Y Elías tuvo que aprender a vivir en la presencia de Dios para conocer la voluntad, para conocer qué era lo que Dios quería con él. Por eso es importante que cuando nosotros arrancamos en nuestra vida, cuando nosotros iniciamos nuestro seguimiento de Jesús, podamos siempre depender de la voluntad de Dios, que sea el Espíritu Santo quien vaya gobernando nuestro corazón, que sea Él quien vaya dirigiendo cada uno de nuestros pasos. La mente controla el cuerpo y la voluntad controla la mente. La mente controla el cuerpo y la voluntad controla la mente. Pensar que puedo controlar mi voluntad con fuerza de voluntad es un error. Señor, precisamente yo hablaba de esto hace varias semanas atrás cuando les hablaba acerca de Romanos 7 y Romanos 8, cuando Pablo de alguna forma trataba de luchar con ciertos aspectos de su vida en sus propias fuerzas. Y entonces ahí es donde viene siempre el fracaso, porque tratamos de cumplir nuestro propósito y nuestros propios deseos. Cuando vives en su presencia no hay temor ninguno de conocer su voluntad. Lo que pasa es que muchas veces Dios no nos revela su voluntad porque sabe perfectamente que no vamos a responder a ella. Queremos escuchar a Dios y queremos escuchar su voluntad y queremos decir Señor háblame, dirige cada uno de mis pasos. Y contamos con Dios en momentos puntuales y buscamos a Dios y le hacemos visitas a su presencia para encontrar la respuesta de aquello que necesitamos para ese mismo momento. Pero luego nos olvidamos de Dios y pretendemos vivir en la voluntad de Dios. Y Elías nos marca la pauta precisamente para luego lo que vamos a ver. He querido arrancar con esto porque luego vamos a entender mucho mejor toda la historia. Pero Elías, si había algo que marcaba su vida, era en cuya presencia estoy. Y eso es lo que marca mi camino. Vive Jehová, Dios, en cuya presencia estoy. La siguiente característica que vemos en Elías es la obediencia. Y la obediencia tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, escucha, la obediencia siempre se relaciona o siempre está ligada con el oír. Cuando arrancamos la palabra pastoral en el punto de, cuando estábamos hablando de esa renuncia, de rechazar ese espíritu religioso en nosotros e ir a por más en él, yo di un pasaje a principios de año y di, primera de Samuel 15, 22. Quiero volver a leerlo. Dice así, Obedecer tiene que ver con prestar atención, tiene que ver con escuchar. Y muchas veces nos pasa que escuchamos la palabra, pero no la aplicamos. Hay una diferencia entre oír y escuchar. El otro día yo precisamente estaba presente en una, no en una disputa ni en una discusión, ni muchísimo menos, pero vi dos personas que estaban hablando sobre algo, sobre un tema y yo me daba cuenta como una de las personas no dejaba hablar a la otra. Y esa persona que no podía hablar tenía la razón porque yo sabía del contexto de lo que esa persona estaba diciendo. Y yo me daba cuenta como la otra persona continuamente le tapaba y no le dejaba ni hablar. ¿Te has encontrado alguna vez con esta situación? ¿Has hablado con gente que no te deja hablar y tú estás ahí? Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Y tú dices, ¿pero qué? Y continúa, y continúa. Es una pasada, es una auténtica pasada. Yo lo sé. No, tú me dejas hablar, sí, sí, verdad. Yo también hablo mucho, ¿eh? Aunque menos. Menos que tú sí. Yo cuando, a veces pasa que cuando estoy, a veces le pregunto, cuando mi esposa, no sé si os pasará esto, maridos, pero cuando no habla, algo raro pasa. Y yo le pregunto, ¿tú estás bien? Dice, sí, sí, estoy bien. Y yo, no, no está bien. Y los niños preguntan, ¿qué le pasa a mamá? Mamá no está hablando. ¿Qué pasa? Que mamá está comiendo y está callada. No puede ser. Algo falla aquí. Algo está sucediendo, ¿no? Hay gente que habla mucho, ¿no? Pero esta discusión, no eras tú, tranquila, no te preocupes, era otra persona. Pero yo veía y me quedaba alucinando porque estaba esa persona continuamente cerrando y al final le dijo, ¿me quieres dejar hablar, por favor? Déjame hablar. Y muchas veces nos pasa exactamente a nosotros lo mismo. Escuchamos mucho, 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 pero no obedecemos, no, oímos, perdón, mejor se ha dicho, oímos mucho, 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 pero no prestamos atención. Y el obedecer tiene que ver con prestar atención. Y aquí en este pasaje que estamos leyendo, el problema que tuvo Saúl y Saúl perdió su trono precisamente por desobedecer, por no prestar atención, por no escuchar la dirección que Samuel le había dado de parte de Dios. Y Samuel, y Saúl, perdón, lo único que en ese momento se estaba comiendo, por así decirlo, la consecuencia de haber desobedecido a Dios. No está mal en ningún momento nuestro servicio, todo lo que podamos hacer por Dios, las cosas buenas que podamos hacer, pero si no hay obediencia en nosotros, la verdad es que no sirve. Y cerrar nuestros oídos y no atender la voz de Dios nos convierte en gente desobediente y no apta para cumplir sus perfectos propósitos. Y yo me pregunto en esta mañana por qué nos cuesta tanto obedecer. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta la obediencia. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano obedecer? Se le da a una persona una directriz, se dice, hace esto, haz lo otro, y esa persona rápidamente le va a dar la vuelta y va a decir, no, es que esto es mejor así, y lo va a hacer de otra manera. ¿Verdad que sí? Me ha pasado muchísimo a veces dar una directriz puntual sobre un tema y esa persona le da la vuelta y finalmente termina haciendo lo que da la gana. Eso es desobediencia, eso es rebeldía. ¿Sabes algo? El primer pecado del ser humano, el que dio el pistoletazo de salida, el pecado que dio el pistoletazo de salida a la humanidad, ¿sabe lo que fue? La desobediencia. Porque Dios dijo, no comáis este fruto. ¿Y qué hizo el hombre? Comer del fruto. Le decimos al niño, no metan los dedos en los enchufes. ¿Y qué hace el niño? Ir y meter los dedos en los enchufes. O sea, Dios nos da una dirección, nos dice algo, pero nosotros generalmente hacemos todo lo contrario. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque es un choque frontal. ¿Contra qué? Contra nuestros propios deseos. Por eso yo te relaciono esto y te conecto al primer pasaje donde decimos, no, señor, yo quiero conocer tu voluntad. Es que no vas a poder conocer su voluntad cuando no eres capaz de hacer una renuncia a tu propia voluntad y a tus propios deseos, porque te va a ser imposible poder obedecer. Y la obediencia, vemos obediencia en la vida precisamente de Elías. Y lo que habilita la autoridad del creyente precisamente es la obediencia. Escucha, lo que habilita la autoridad en el creyente para poder orar, para poder hacer y desarrollar todo su ministerio y toda su vida y que sea una vida de éxito en el sentido espiritualmente hablando, es la obediencia y la sujeción a Dios. Eso fue el eje central del ministerio de Jesús. Jesús encarnado tuvo que aprender obediencia. Esto lo habló, lo oí de Batilde cuando vino a compartir, que ella compartió sobre la obediencia. Hasta el mismo Jesús tuvo que aprender obediencia en su aspecto humano, estoy hablando, ¿cuánto más tú y yo tendremos que aprender obediencia en nuestro aspecto humano, espiritual y de todos lados? Te pregunto yo. Y lo que habilitó, porque muchos se agarran a esta palabra con Elías y dicen, ¡guau, qué poder tenía! Elías podía hacer lo que le daba la gana. Elías decía a la lluvia que cesara y cesaba. Y Elías decía que eso se convierta en oro y se convertía en oro. Y Elías hacía que era una máquina de billetes de 100 euros. Y salían billetes de 100 euros por todos lados. Elías no podía hacer lo que le diese la gana. La autoridad de Elías siempre estaba sujeta a la perfecta voluntad de Dios. Y quiero leerte algo, porque uno cuando va a este pasaje, a veces se confunde y es lo que generalmente las líneas neopentecostales utilizan para hablar acerca del poder de la boca y lo que nosotros decimos se hace sí o sí. Nada más lejos de la realidad. Elías lo que estaba diciendo era declarar una palabra que previamente antes había dicho, había sido dicha en Deuteronomio capítulo 23, precisamente por Moisés, donde les advertía al pueblo Israel que las consecuencias de la desobediencia iban a traer un cierre de los cielos y que los cielos se iban a convertir en bronce. Entonces había una palabra proféctica, había una advertencia de Dios hacia su pueblo en el que Dios les advertía de que si no obedecían, si le daban la espalda, sucedería que posiblemente el cielo se iba a entaponar y no descendería lluvia sobre la tierra. Y entonces lo que hace Elías es hablar no algo que él se inventó y algo que él dijo, sino profetizar y declarar una palabra tan fuerte como la que dio, simplemente arropándose o sujetándose a lo que previamente había sido dicho por Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, esto es bien importante para nosotros, porque esto nos habla acerca de que cuando nosotros tenemos autoridad es precisamente porque vivimos en obediencia y sujeción a Dios. Si vemos la obediencia de Elías precisamente, primeramente yendo al arroyo de Kerit, yo me pregunto, Dios mío, Elías realmente fue un hombre que obedeció a Dios de una forma tremenda, porque Dios lo llama a esconderse y a vivir junto al arroyo de Kerit. Una etapa en la que posiblemente Elías no entendería el porqué. Elías no entendería por qué él tendría que vivir X tiempo y una temporada viviendo en el arroyo de Kerit, siendo sustentado por cuervos y viviendo agua de ese arroyo. Pero él desconocía que precisamente había una orden de ejecución de Acap y de Jezabel que lo querían matar precisamente por la palabra porfética que él había mandado de decir que los cielos se iban a cerrar. Entonces, eso me habla muchas veces a nosotros, que nosotros también muchas veces pasamos un querido. Que muchas veces cada uno de nosotros vivimos etapas en las que no sabemos por qué estamos junto a un arroyo, pero son como esas etapas de silencio en las que quizás nuestros ojos físicos no ven nada, pero detrás Dios está trabajando y Dios está haciendo algo. Dios estaba preservando la vida de Elías en ese arroyo de Kerit. Y Elías tuvo que aprender a confiar en ese arroyo de Kerit y poco a poco Elías se iría dando cuenta de cómo él iba bebiendo de ese arroyo diariamente, diariamente, diariamente y poco a poco cómo cada día ese arroyo de Kerit se iba secando, se iba secando, se iba secando, pero Elías fue obediente de cumplir lo que Dios le había dicho, ve e instálate en el arroyo de Kerit porque yo allí voy a proveer. Cuando vemos que nuestro propio arroyo de Kerit se puede secar, cuando sentimos que esa provisión se está secando, no trates de tomar decisiones en tus propias fuerzas, permanece todo el tiempo que sea necesario junto a Kerit porque Dios traerá provisión sobre tu vida. Obedece la palabra de Dios, si Dios te dijo que te quedases en Kerit, obedece la palabra del Señor y no te vayas, no te vayas, no te muevas, aunque veas que ese Kerit poco a poco se va secando, poco a poco se va secando y cada vez ves más que la situación cada vez se está poniendo más negra, no te preocupes, no temas, no desmayes porque Dios traerá provisión en esa necesidad que tú tienes. Y Elías estuvo dispuesto a seguir obedeciendo y a no dejarse llevar por la circunstancia, sino permanecer en Kerit. Y obedeció también cuando Dios lo llama a ir a la casa de la viuda de Sarepta. Y este es un cuadro totalmente surrealista. Cuando tú ves esta historia, lo analizas y lo ves, dices, pero es que no tiene lógica por ningún lado, no tiene sentido por ningún lado que primeramente lo mande a un arroyo y después seguidamente lo mande a la casa de la viuda. El lugar precisamente donde era aquella gente que querían matar la Jezabel, Acap, eran precisamente de ahí de Sarepta de Sidón. A 140 kilómetros Dios lo manda y Dios le pide que vaya a Sarepta, que pida agua a la viuda, que le pida pan, que haga un panecillo. Sin embargo, Elías no pone en ningún momento en duda la palabra que Dios le ha mandado a hacer. Elías lo hace y no tiene ningún tipo de temor ni reparo. Y la última característica que vemos en Elías es precisamente la fe. Y la fe y la obediencia a la iglesia siempre son respaldados con milagros sobrenaturales. Cuando tú tienes fe en el Señor, cuando tú confías, cuando tú te mantienes obediente a su palabra, puedes estar tranquilo de que sobre ti habrá provisión y nada te faltará. Porque precisamente una muestra de esa provisión de Dios fueron los cuervos. Dice la palabra del Señor que durante todos los días, durante la mañana y durante la tarde, venían cuervos y le traían pan y carne a Elías. Todos los días, siempre el mismo menú, siempre el mismo menú, siempre el mismo menú. Los últimos días, cuando estuvimos en África, estábamos en la pensión, si se acordarán, nuestros compañeros. Así que al principio nos pusieron una carta de largas cosas que supuestamente te hacían en aquella pensión. Fueron los últimos cuatro o cinco días, creo que fueron. Así que el primer día pedimos, yo pedí pollo. El pollo estaba rico, ¿verdad? Y esta gente se cogió arroz y luego me robaban el pollo. Pero al día siguiente pedimos otro tipo de alimento y decía que no había. ¿Y qué hay? Arroz y pollo. Y al día siguiente le dijimos otra cosa de la carta. ¿Y sabe qué había? Arroz y pollo. Y así todos los días. Entonces, ¿para qué tienes una carta si no tienes de nada? Y siempre al mismo menú. Imagínate a Elías ahí diciendo, bueno, ya vienen los cuervos, déjame adivinar. Pan y carne. Y ahí llegaba el cuervo, soltaba, pan y carne. Por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde, todos los días, el mismo menú. Pan, carne, pan, carne, pan, carne, pan, carne. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero Elías fue sustentado. Elías tuvo agua de ese arroyo mientras duró todo ese tiempo. Sin embargo, Dios lo sustentó todos los días. Y era algo que rompía los esquemas de Elías. El cuervo era un animal carroñero. Era un animal que no podía ser tocado por un judío, por el pueblo de Israel. ¿Y qué casualidad que Dios no elige una cigüeña para traerle comida? ¿Qué cosa que Dios no elige otra ave? ¿Será que no hay animales? Sino que Dios elige cuervos, un animal carroñero, para enseñarle a Elías la obediencia. Y precisamente eso se liga, precisamente después, con la vida de Sarepta, de cómo Dios se trato con los gentiles, que ahora lo veremos. Y vemos la fe de Elías en la viuda de Sarepta. Y ya poco a poco voy terminando. La fe en la casa de la viuda de Sarepta no solamente vino por parte de Elías, sino vino también por parte de esa viuda. Aquí la fe no solamente fue accionada por Elías, sino también por esa viuda de Sarepta. Pedirle a una viuda la provisión era una falta de respeto absoluto. Precisamente el pueblo que tenía que hacer era velar por las viudas y que las viudas pudieran tener alimento. Y para Elías yo estoy seguro que cuando él recibe la orden del Espíritu Santo de Dios y le dice ve a esa viuda de Sarepta porque esa viuda va a ser la que te va a mantener, yo creo que aquí hay un choque en la cabeza de Elías. Y son las cosas que muchas veces a nosotros nos vuelan la cabeza, hay cosas que no entendemos y que no caben en nuestra lógica. Y precisamente lo que Dios hace en nosotros es precisamente venir para romper nuestras barreras de la lógica. Luego entraré un poquito en eso. Porque no era coherente, no era una petición lógica, normal, el hecho de que le pidiera que fuera a Sarepta para ser sostenida por una viuda. Sin embargo, Elías trae una palabra con firmeza, una palabra fuerte para ese tiempo y le dice a la viuda, observa cómo hemos visto cómo es esta historia, que le dice primero hazme un pan, luego le dice, fíjate cómo es el tema, que la viuda le dice iba a cocinar ahora mismo lo último que me quedaba antes de morirme, es que ya no me queda nada más, te voy a tener que dar lo último que tengo. Y Elías le habla al corazón y es una palabra que Dios trae para cada uno de nosotros hoy. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Dios por medio de Elías le dice a esa viudad, no se acabará la provisión, no se terminará esa harina, no se terminará el aceite hasta que vuelva la lluvia aquí a la tierra. ¿Sabe cuánto tiempo duró la lluvia? Tres años y seis meses, dicho por Jesús después en los evangelios. ¿Durante tres años y seis meses no llovió? Aquí en Barcelona cuando llega la lluvia decimos, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Bien recibida sea, aunque vean un día festivo no pasa nada, necesitamos esa lluvia. Qué bonita es la lluvia cuando viene, cuando tanto, tanto, tanto la necesitamos. La necesitamos. Imagínese tres años y seis meses sin llover. Y Elías le dice a aquella viuda, durante este tiempo no faltará nunca harina ni aceite en tu vasija. Y yo creo que la cara de la viuda sería, pero ¿qué me estás contando, tío? Si te acabo de decir que iba a hacerme el último panecillo con la harina y el poco aceite que me quedaba. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que no va a faltar harina ni aceite de esas tinajas, de ese jarro y de esa tinaja, cuando es lo último que me queda? Pero sin embargo, vemos una fe en la vida de la viuda de Sarepta tremenda. Nunca le faltó el sustento. Y lo poco que tenemos muchas veces puede condicionarnos para darle a Dios o darle a nuestro prójimo. Escucha, lo poco que muchas veces podemos tener puede condicionarnos para no querer seguir dándole a Dios. Y como te decía antes, darle a Dios no solamente te hablo del ámbito económico, puede ser de todo. Cuando Jesús manda a aquellos discípulos que diera de comer a aquella multitud, los discípulos rápidamente saltaron con una realidad y con la lógica. Y dijeron, solamente tenemos que cinco panes y dos peces. No podemos darle a toda esta gente de comer. Lo que estás pidiendo es algo totalmente ilógico, Jesús. Pero fue aquel niño, aquel muchacho el que sí que tuvo la fe para poder desarrollar el milagro que luego se vio. Y debemos entender que cuando damos, no damos porque tenemos, sino damos porque entendemos. Y eso es un principio tan básico y tan necesario. No damos iglesia porque tenemos, sino damos porque entendemos. Tú no tienes por qué darle al Señor porque tienes, sino porque entiendes lo que es suyo. Y porque tú eres capaz de vivir esa vida de obediencia absoluta sin tener temor ninguno de qué hay o qué no hay. Y muchas veces entramos en nuestras cuentas o vemos lo que tenemos y decimos, es que no salen los números por ningún lado. Es que, ¿acaso somos conscientes y pensamos en el Dios tan grande que tú y yo tenemos? Y digo esto con mucha sensibilidad porque entiendo que hay personas que lo puedan estar pasando mal. Pero esta palabra es para aquellas personas que precisamente tienen un corazón generoso como la de esa viuda y que son compaces de darle al Señor aun cuando no tienen. Dios proveerá en tu necesidad porque Dios te respaldará. Dios lo único que espera de ti es tu confianza. Dios no es celoso con tu dinero, Él es celoso con tu confianza. Él nunca te va a pedir, a solicitar la confianza. Nunca te la va a recomendar que tengas confianza en Él, Él te la va a exigir. La confianza es una exigencia de Dios sobre ti, Él es celoso con esa confianza. Y Dios quiere que aprendamos a confiar en el perdón a costa de todo. Y Jesús se acordó precisamente de esta viuda. Y Él dijo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Es decir, en Israel había muchísimas viudas. En Israel había mucha gente que supuestamente tenía fe, pero como la fe de aquella viuda no había ninguna, sino precisamente en un pueblo gentil. No en un pueblo judío, no en el pueblo de Israel, sino fuera. Ahí es donde vemos el amor de Dios hacia todos los lugares. Es que Dios pide de nosotros una fe sencilla. ¿Por qué en ocasiones nos complicamos tanto la vida? ¿Por qué en ocasiones nos preocupamos tanto, nos enfadamos con las situaciones cuando debemos de aprender a descansar en Dios y de poner toda nuestra vida y todas nuestras posesiones en Él, sabiendo que Él va a proveer en cada una de nuestras necesidades? Que Él tiene el control absolutamente de todo. Esta semana yo, como te comentaba, tenía una semana con un montón de situaciones, de temas, no solamente personales, sino de otras cosas también. Y a mí esta semana me llegaba un recibo de algo. Un recibo que estaba muy por encima de mis posibilidades y de lo que yo esperaba. Yo no puedo, obviamente, aquí abrir de mis temas personales, pero yo creo que todos de aquí pagamos impuestos, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí bendecido por Dios que no paga impuestos? Los niños y menores de 18 años, ¿no? Pero la mayoría de los que estamos adultos pagamos impuestos aquí, ¿verdad que sí? Bueno, eso espero. Ponte a cuenta con Hacienda, ¿eh? Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. Así que me llegó, no una carta de Hacienda, sino simplemente un recibo. ¿Qué? Una salutación de Navidad, dice Eugenio. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Un recibo que a todos nos llega, ¿no? No era una reclamación de Hacienda ni nada, era un recibo común, normal, ¿no? Entonces, eso pasaba por encima de mis expectativas y de lo que yo había previsto. Y yo soy, me gusta ser muy previsor con ciertas cosas. Ahí Dios tiene que seguir tratando mucho nuestra fe. Pero ahí te aterrizo a Elías, era un hombre común y corriente, y Dios tiene que tratar con todos los que estamos aquí, ¿verdad? Bueno. Así que llega ese recibo y mi reacción fue, tragar saliva. Digo, los números no me salen. No hay, no. ¿Cómo hace Javi, no? Ahí está. Donde no hay, no se puede sacar. Donde no existe, no existe, no hay. Entonces, yo en ese momento, como persona que se enfada, yo sé que nadie de aquí se enfada, pero yo sí me enfado. Y en ese momento me enfadé, ni con Dios ni con nadie. Me enfadé directamente con el gobierno, con el ayuntamiento, con el que me mandó la maldita carta y endemoniada carta. Bueno, no, me vino a través de un correo, miento. Me vino a través de un correo esa solicitud, un correo electrónico. Entonces, ahí, la esposa siempre tiene que ser un apoyo. Si tu esposa te hunde, no te vas a decir, déjala, dile, cariño, apóyame, por favor. La esposa está para apoyarte siempre, ¿sí? Maridos, esposa, nos tenemos que apoyar. Y cuando nos falta la fe, el cónyuge tiene que estar para fortalecer nuestra fe. Y tiene que estar para apoyarnos y empujarnos a creerle al Señor, no para hundirnos aún más. Entonces, yo ese día estaba hundido. Como no tenía ya bastante la semana ya bendecida, me llega eso. Así que agarro y ella me dice, en ese momento me dice, confía en el Señor, descansa en el Señor. A lo mejor ha habido un error. Y yo entonces más me enfadé. Y yo tengo que me hizo, cara de tonto a mí o qué. Y a algunos diréis, pues sí. Yo me enfadé más porque a lo mejor ha habido un error. No puede haber un error aquí. O sea, dos y dos son cuatro, Valeria, no hay más. Pero vos tenés que tal y cual, pero vos, pero vos, pero vos. Pero andátela, tómatela, ¿no? Como dicen ustedes, tómatela. Así que yo, con esa situación me enfadé. Y yo dije, Dios mío, padre. Y yo ya estaba ya planificando giros y haciendo virguerías y ver cómo lo hago y renunciar a cosas. Y pues esto entonces fuera, pues esto entonces fuera y tal y tal. Y ahora tengo que movilizar un montón de cosas. Y al día siguiente llega el email rectificado. Que no era eso, que era esto poco. Y era una tontería. Era una propina. Y ella me dijo, ¿lo ves? Y yo dije... Que por esta vez tienes razón. Y yo dije, por esta vez tienes razón. Por esta vez. Entonces, al final nos sucede que como humanos nos cuesta obedecer y tener fe a Dios. Y como seres humanos es totalmente algo normal. Y por eso yo quería arrancar al inicio de esta predicación sosteniendo y argumentando precisamente que él era un hombre que habitaba en la presencia de Dios. Entonces hay cosas que nos van a suceder sí o sí. O sea, esa carta del mismo modo que podía haber sido esa cantidad, quizás nunca hubiera venido rectificada. Y mi pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué pasa si esa carta nunca se hubiera rectificado? ¿Y qué sucede? Dios proveerá por un lado o por otro. Dios simplemente le plació ese día jugar conmigo y pasárselo bien conmigo y reírse de mí y cambiarme otra vez la carta. Y dice, le voy a pegar un buen mosquero a este. Mira, que lo veo esta semana que está agobiado, más lo voy a... Y Dios trata de esa manera con nosotros. Y yo siempre lo digo, yo creo que Dios tiene sentido del humor. Y si alguien dice que no, bueno, pues cuando lleguemos al cielo lo veremos. Yo me voy a la palabra y yo en Dios veo sentido del humor. Porque a veces veo que hace unas cosas... Y fíjense con Jonás. ¿Se acuerdan del final de la historia de Jonás, no? ¿Cómo le toca la nariz a Jonás? Le quema la caba la bacera, le manda gusanos para que se les vaya a destrozar. O sea, y al final el tío termina y eso es como Dios trata con nosotros. Y muchas veces no entendemos que en ese camino, en el camino, Dios, tenemos que entender cómo Dios trabaja con nosotros. Nunca podemos desconectarnos de la presencia de Dios. Nunca podemos perder de vista, habitar en su presencia para conocer su naturaleza, para saber cómo Él actúa, para saber cómo Él es. Nunca vas a poder confiar, ni descansar, ni darle todo tu corazón a alguien que no conoces. No puedes confiar en nadie, ni darle tu corazón a alguien con el cual no tienes intimidad. Yo no lo haría. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no conoces en tu intimidad? Es imposible. Por eso cuando muchas veces nos saltan cosas, y este testimonio que yo acabo de contar simplemente destapa que yo tengo que aprender a confiar en Dios un poquito más. ¿En serio, pastor? Pues sí. ¿Tengo que aprender a confiar en Dios? Bastante más. Bastante más. Y tengo que aprender a descansar en Él. Y cada uno de nosotros debemos aprender a descansar en Él, a obedecerle. Si Dios te pide, si Dios te llama, si Dios, haz lo que sabes que tienes que hacer. No tengas temor en darle a Dios. No tengas temor en poner tu vida al servicio de Dios. Él proveerá. Y yo no sé por qué yo traje esta palabra en esta mañana. Dios me la dio hace ya muchas semanas atrás. Él me dijo que compartiese esto. Pero yo sé que hay en esta mañana personas en este lugar que están atravesando un querid, que están viendo cómo poco a poco ese arroyo se está secando, que están viendo cómo poco su provisión empieza a terminarse. No tengas temor, porque Dios seguía enviando su provisión. Quizá llega un momento en el que Dios te sacará de un querid y te llevará a otro lugar. Y quizás ese lugar será aún más absurdo, será más loco, será más incoherente. Pero es que Dios trabaja de esa manera. Dios rompe las barreras de la lógica. Los obstáculos de la fe en esta historia, la viuda tuvo que luchar con dos obstáculos. Uno, precisamente con la lógica, porque cuando Elías le dice, dame un panecillo, automáticamente ella dice, no tengo. Lo que tengo en la tinaja es esto. Lo que hay en la jarra, en el jarro, es esto. O sea, tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite. Es que no hay más. Ella tuvo que luchar con su lógica. Y nosotros no podemos tratar de meter nuestra lógica, encajar en nuestra lógica o en nuestro razonamiento, perdón, encajar a Dios. No podemos hacerlo. No podemos tratar de meter en esa ecuación a Dios. Dios no cabe en nuestra lógica. Dios no entra en nuestra cabecita. Sus planes no pueden entrar nunca aquí. ¿Y qué automáticamente qué le dice Elías a la viuda? Le dice, no temas. Y esa es la palabra que marca esta enseñanza. Le dice, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo en hacer lo que yo te estoy pidiendo, lo que Dios te está pidiendo en este momento. Y Dios te dice esta mañana eso, que puedas vencer los obstáculos que están, de alguna forma, limitando tu fe y que están reduciéndote a que no experimentes el poder sobrenatural de Dios en medio del camino de una forma mayor. Si algo estás reteniendo que no puedas ver a Dios y que no puedas experimentar más gloria en tu camino, es precisamente la lógica y el temor que muchas veces tenemos. Y cuando estamos dispuestos a que Dios... a empezar a ver milagros sobrenaturales, debemos entender también que Dios tiene que actuar y lo tenemos que dejar entrar en todos nuestros asuntos. No empecemos a buscar soluciones precipitadas, corriendo para tratar de solventar nuestros problemas. Descansemos en la provisión de Dios. Descansemos en Él. Descansemos en que Dios proveerá. Y si tiene que mandarte cuervos para que te sustenten, Él mandará cuervos. Él hará lo que tenga que hacer, pero Él no te soltará jamás ni nunca de tu mano. Él nunca, nunca, nunca te soltará. Y su palabra fue clara a aquella mujer. Dios le dijo, y Dios te dice en esta mañana, que esa harina de esa tinaja nos casará. Que ese aceite de tu jarra no se terminará, no se acabará. Y Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Dios traerá los recursos necesarios en el camino. No te quedarás tirado, no te quedarás tirada. Quizás tú dices, es que tengo experiencias previas, en momentos yo quise darle a Dios o quise hacer esto o lo otro. Y muchas veces venimos condicionados por nuestro pasado, porque no lo apegamos. Pero yo creo que cuando nosotros somos capaces de poner en marcha estas tres características, ser capaces de habitar en su presencia, empezar a potenciar esa disciplina de la oración, buscar mucho más su presencia, cuando somos capaces de comenzar a obedecer su palabra sin miedo, sin temores, y como no somos capaces de accionar la fe creyéndole a Él, entonces ahí es el escenario perfecto, donde los cielos son abiertos y comenzamos a ver su gloria de una forma sobrenatural. Y Dios quiere traer su gloria, Dios quiere mostrarte tu gloria en medio de tu necesidad, en medio de tu querid. Dios quiere que te des cuenta de que veas cómo ese querid no se secará. Y aunque llegue un día que se seque, no te preocupes porque Él entonces traerá una viuda desarepta que te sustentará y te dará todo lo necesario. Él no te saltará, Él utilizará lo que sea necesario para traerte su sustento. Señor, recibe esta palabra en el nombre del Señor. ¿Puedes levantar tus manos en esta hora y dónde estás? Y en esta hora sé lleno del Espíritu Santo, en esta hora recibe nuevas fuerzas sobre ti, en esa necesidad, en ese camino que estás atravesando, difícil, complejo, donde no puedes ver, donde miras el horizonte y lo ves todo oscuro, lo ves negro, no ves solución ninguna, no te preocupes, Dios te dice en esta mañana, yo traeré provisión en esa situación, yo abriré las ventanas de los cielos, te dice el Señor, yo enviaré lo que tenga que enviar necesario, todo lo necesario para traer sustento sobre ti, te dice el Señor. Vamos, levanta tus manos en esta hora y recibe nuevas fuerzas, recibe paz sobre ti. Comenzamos a levantar nuestras voces, comienza a levantar tu voz ahí donde estás y dile Señor, aquí estoy Señor. Señor, ayúdame a habitar en tu presencia, quiero estar cerca de ti Señor. Vamos, díselo, es tu tiempo, es tu responsabilidad. Ahora dile Señor, yo quiero habitar en tu presencia, ayúdame a obedecerte, a escuchar tu voz Señor, a accionar mi fe Señor. corazón no te afanes, tu esperanza es firme, ama mía no calles, el resucitó, mente mía recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía no calles, el resucitó, mente mía recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. Y corazón no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía no calles, y el resucitó, el resucitó, mente mía recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. Y corazón no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía no calles, y el resucitó, mente mía recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. Y la victoria, la victoria está en el nombre del Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo y declaralo, tú proveerás, tú proveerás Señor sobre mi necesidad. Él traerá esperanza, Él traerá esperanza, Él trae provisión, Él trae nuevas fuerzas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, se activa tu fe en el nombre de Jesús. Declaralo, vamos iglesia, tú proveerás, tú proveerás, tú proveerás, tú proveerás. Amén. Amén.